Gobierno respondió hoy a la Asociación de Alcaldes de la Región de Antofagasta en el marco del acuerdo de poder entregar los planteamientos en torno a la revisión de una distribución del impuesto específico de minería. Reunión que se realizó a puertas cerradas y entregó detalles de lo que ocurrirá y su aprobación en la entrega de fondos. Esa fue la respuesta política que nos dio hoy día el Gobierno que aceptaban la demanda de la Región de Antofagasta y reconocían que era necesario hoy día redistribuir el impuesto específico de la minería en esta región y ese es un compromiso que hoy día el Gobierno adquirió con los alcaldes de la zona por lo tanto nos parece muy valorable, un buen logro porque hasta ahora el Gobierno no había entregado ninguna respuesta hoy día esta es positiva y acceden a redistribuir y entregarnos también parte de ese impuesto específico de la minería que son muchos millones de dólares que están en juego. Propuesta positiva que los alcaldes asumieron y que por este periodo de negociación estarán a la espera de que le den fecha para los recursos. De esta forma la región podría inyectarse de fondos para nuevos proyectos. Nosotros esperamos que al breve plazo, que no sea más allá del mes de agosto, con una fórmula técnica completa, hoy día ya apareció el compromiso político del Gobierno, la Ministra habló a nombre de la Presidenta de la República y nosotros esperamos que la fórmula de entrega esté en el más breve plazo, reitero, y espero que no sea más allá de la segunda quincena de agosto. Respuesta que fue entregada por la Ministra de Minería, Aurora Williams, en representación de la Presidenta de la República, además del Intendente de Antofagasta y Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes. Pero que aún así, los alcaldes seguirán en estado de alerta frente a esta negociación. Estamos en un estado de alerta permanente, estamos en un proceso de negociación y cuando uno está en un proceso de negociación están los momentos de tensión, de presión ciudadana, de diálogo, de discusión. Hoy día nos encontramos de tú a tú, negociando con la moneda y en razón de lo que en agosto ya nos traigan como fórmula de entrega de recursos es que iremos evaluando momento a momento qué vamos a hacer. Así que por el momento los alcaldes de la región de Antofagasta tienen respuesta frente a su petitorio con respecto al impuesto específico de la minería. Ahora solo les queda esperar el acuerdo conversado y hacer válido esta entrega de los planteamientos.